Hoy os vamos a enseñar tres claves fundamentales para mejorar la estabilidad. Normalmente todos pensamos que la estabilidad se hace entrenando de alguna manera, haciendo por ejemplo un single leg o ojos abiertos, ojos cerrados. Sin embargo, la estabilidad es mucho más profundo que eso. Por eso hoy os vamos a dejar tres recomendaciones fundamentales para valorar cómo está esa estabilidad. Sería valorar la musculatura asociada. Por ejemplo, si tenemos inestabilidad de codo o de hombro, toda la musculatura asociada, por simplificar, en el codo, sería bíceps, tríceps y toda la musculatura del antebrazo. Para generar estabilidad tenemos que tener una buena sinergia agonista-antagonista a nivel reflejo, a nivel de lo que es el reflejo espinal y el reflejo mediotático. Para ello podemos hacer diferentes test musculares isométricos, donde resistimos, tiene que haber una resistencia, pero si nosotros damos un estímulo propietario de acortamiento a la fibra, resísteme, el músculo debería de claudicar o vencer. Así con toda la musculatura asociada. Esto nos garantiza el saber o conocer que tenemos una buena congruencia y estabilidad articular. Importante es cómo introducir el ejercicio. Y para generar esa sensación de estabilidad articular, lo que vamos a hacer es facilitarle toda la tarea a nuestro cerebro. ¿Cómo? Generando congruencia articular y generando un ligero grado de compresión. Para ello vamos a buscar punto de apoyo, cerrar entre comillas nuestro sistema y intentar ahí trabajar con un punto de estabilidad en diferentes rangos. Por ejemplo, si hemos tenido un equince de tobillo muy típico, pues lo que vamos a querer generar es una buena estabilidad de entrada y de salida en el grado de activación. Y a partir de aquí, si vamos buscando un ejercicio, el que sea, por ejemplo, un big toe o un mecanismo de weight loss, levantar el pulgar para ir mejorando la capacidad del arco plantar. O un trabajo monopodal donde le pedimos al bismi que levante la pierna derecha y ahí sienta buenas sensaciones de integración de toda su articulación compilada en tobillo, rodilla, cadera y en eje. Para que introduzcamos esa información, a partir de ahí ordenemos jerárquicamente y sea mucho más sencillo el organizar toda la información a nuestro cerebro. Si quieres aprender más sobre todos estos temas, te espero en este último cursazo en Barcelona. Tres últimas plazas. Te espero.